Música Buenos días Marcelo, buenos días Hola Juan, buenos días ¿Todo bien? Pino, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo le va? Pero muy bien, estamos nuevamente acá para visitarlos y hacer un relevamiento de pesca y bueno, con un guía realmente que se la sabe, un guía de año, Pino Millares Vamos a probar suerte, como dijo un amigo mío, ayer salía Pero no es suerte nomás la pesca, no, no, no No es suerte nomás, hay que entender un poquito Sabemos de las condiciones que tenés vos como guía, así que creo que no va a fallar ¿Qué vamos a probar primero, Pino? Esperemos para algún mandubé, algún cachorrito, algo Y ahora en los pozos tienen probabilidad de todo, como la crecida tiene sus contras, también tiene sus beneficios Porque bueno, ha traído pescaditos lindos, cachorros, mandubé El mandubé que sale no es grande, pero mediano Sí, y es una pesca entretenida Entretenida y para una fritanga, que es lo que le va, es lo que se busca Siempre recomendamos, cuando hay una buena variada, cuidar las otras especies que están en veda, como el surubí y el dorado Está saliendo mucho cachorro, y hay que tener cuidado, hay que devolver Y también el surubicito rollizo, todo eso, hay que devolver Y el cachorrito pintado, hay que dejar lo necesario, nada más Seguro, y de medida Y que sea de medida, sí, sí Así que bueno, vamos a comenzar la jornada Vamos a probar con algo ¿Qué nos dice la pesca al día de hoy? Marcelo, el primer pique de la mañana Se viene primero Se viene, vamos a ver qué es Pino nos decía que ayer estuvo probando en esta zona Un lindo mandubé Cucharón La cañita, la cañita nueva La caña nueva, estreno ¿Dónde la compramos? No sé, ¿cómo se llama el lugar donde la compraste? Sobre calle Chubut La casa del pescador La casa del pescador Artículos de pesca y camping Bueno, con un mandubé la inauguraste esta caña Espectacular Una caña muy linda Muy linda caña Para reel frontal Para la variada, excelente esa caña Como el dorado Bueno, Marcelo Andamos con él Mirá qué amanecer, ¿no? Qué amanecer y mirá qué pesca Qué pique realmente Muy buen pique Como lo venía anunciando Pino No falla Mandubé de las dos clases Recién sacaste uno, un cucharón Ahora un amarillo Y quién te dice que por ahí Alguna sorpresita también, ¿eh? Nos puede dar esta mañana Bueno, seguimos Bueno, seguimos Acá en Callastá Con guardería náutica don Eduardo Nuestro guía Pino ¿Juan? No pasa nada todavía Ya va, ya va a salir Ya, ya, ya Bueno, Juan como principiante Seguramente va a tener la suerte De todos principiantes Vamos, Juan, ¿eh? ¿Viste? Como principiante que iba a tener suerte Mirá lo que sacaste, mirá Mirá lo que sacaste, mirá Mirá lo que es Qué lindo cachorri Y pa' qué Y pa' qué quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer como se quiere Aquí en Punta Calla Ahora Juan un cachorrito Qué hermoso cachorri Qué hermoso Muy bien, Pino El lugar realmente Ah, no podía fallar, Pino Y no podía fallar Porque como dijo Ayer salía Pero bueno Ahora también Hoy también, sí, sí Tu primer pescadito Me decías que nunca había salido A pescar embarcado No, la primera vez Y quería sacar un pescadito importante Ahí se va ese cachorrito Muévalo Eso Que se reviva Suelta Ahí se fue Bueno Muy bien, Juan El primer surubí Vamos Si querés Otro mandués Amarillo Amarillo Bueno Sigue excelente El pique Muy buen pique Mandués Cachorros Por el momento Muy bien Bueno, estábamos desayunando Lindo Me agarraste medio de sorpresa Lindo Va cambiando el tamaño Si Ya salió a la venta El segundo super bingo Del pescador Este año Te regalamos Veintinueve lanchas Listas para navegar Además Equipos de pesca Kayaks Y una lancha por mes Embarcate en este sueño Una lancha te está esperando Llamá a tu vendedor de confianza O comunicate gratis Al 0800 888 0030 Excursiones de pesca Don Eduardo En Callastá Te ofrece el mejor servicio Y experiencia En pesca deportiva Además cuenta con guardería Y bajada para lanchas Consultá con Marcos Bianchi Al teléfono 0342 156 147 853 Parece Mandubé Según Pino Dice que Mandubé Puede ser Mandubé amarillo O puede ser Mandubé cucharón Mirá que hermoso cucharón Tenerlo ahí en el agua Mirá que lindo Mandubé Que lindo Muy bien Juan Espectacular Tampoco nos vamos a reivindicar Recién se te fue un Zulubí Pero bueno Recompensó con eso Este lindo Mandubé Seguimos en Callastá Otra especie que Estaba también En la variada Lindo eh Parece un piraya guau Un chafalote Qué hermoso pescadito ese Mirá Qué hermoso pescadito Un chafalote Lo que faltaba Marcelo Lo que faltaba Hermoso Cazó Apenas cayó Cazó Otra especie Pino Esto también ha venido bastante Y esto es muy bueno Porque cuando hay esto El dorado Lo busca Lo busca Para el dorado Un tamaño bastante importante Y bueno Deportivamente Es muy combativo Es bueno También sacarlo Con artificiales Con equipo livianito Un poco liviano Sí Bueno Marcelo Otra especie Que faltaba Amarillo también Lindo amarillo Bueno Hubo un enredo Bastante Sí No sabíamos Qué caña estaba El enredo que había Pero bueno Habíamos tejido Un tejido de tanza Claro Bueno Otro mandudo amarillo Cambiamos varios lugares No está fácil Sí No es Viste A lo mejor Está repuntando Un poquito Y no es En el primer lugar Que paramos Esta mañana Ahí sacamos Ahí sacamos Lindo Tenía datos frescos De ayer Entonces Se dio buen pique Y bueno Pero ya lo vamos a encontrar La vuelta Porque Viste que si lo sacamos A todos No por eso No podemos sacarlo Todos juntos Vino Bueno Otra parada Vamos a hacer acá Hay otra lancha De guardería Náutica Don Eduardo Probando el pique Bueno pino Vamos a ver Si Vamos a ver Si continuamos Si continuamos Con la suerte De esta mañana Pero ahora Que me levantó Una botella De cerveza Mi amigo Ya vamos Está mejor El clima Se nos fueron Varios esta mañana Bueno Siguen saliendo Estos cachorritos Que son muy pequeños Hay que cuidarlos Al agua Con el cachorringui Estos pequeños Hay que devolverlos Y bueno Y bueno Buscándolos Siempre 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 Encontrás Algunos Pero También Como decís Vos Hay que Hay que devolver Todos Esos Esos pequeños Mirá Mirá el pique Acá estoy teniendo Un pique Vamos a ver Acá la agarre en la mano Vamos a ver Si es un cachorrito Ahí me está bajando Bien parejo Vamos a ver Si hacemos La clavada en vivo Bueno Juan Me tocó a mí Esta mañana Bueno Saqué Dos mandúes amarillos En la primera parada Y bueno Como recién Mostraba Estaba filmando Yo y mi caña Ay cortó Cortó Pero ese te cortó Otro pescado Otro pescado Una palometa Te cortó Era lindo No es tu día Juan Hoy No es mi día Pero bueno Mirá Para que vean Acá está Cortó Cortó Aparentemente Otro pescadito Una palometa Aparentemente Cuando venía Trayendo el surubí Mordió la tanza Y bueno Aquí está Siempre hay que insistir En la pesca Y da oportunidades Pero viste Que el que toca Nunca baila El que toca Nunca baila Eso no puede hacer todo Estaba filmando Me dediqué a filmar Esta mañana A ustedes Que pescaron Y bueno Viste que la pesca Da oportunidades Espero que esta vez No me corte la palometa Esperemos que no Esperemos que no Parece un lindo cachorrito Volví a atar Otro chicote Con plomada Estaba pescando Me encarnó Pino con una morena Tiré Y ya tuve el pique Al toque No más Tuve otro pique Espero que no sea Una palometa No Cachorrito Por la forma Que tira Un cachorro Ahí se enojó Ahí se enojó Ahí se enojó Un lindo cachorrito Vamos 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 Cachorrin Venga 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 Parecido Que sacas Que sacas Fíjense lo que es Bueno Acá Hay otra clavada Ahí se soltó Bueno No pudimos No pudimos ver Pero se soltó Ahí está Dargalo No tengo suerte De levantar un surubí Hoy Hoy Dargalo Cerro Y pescador Fábrica de cabañas El Picapalo Les ofrece una opción distinta en viviendas de madera Con 30 años que avalan nuestra calidad Se entregan totalmente terminadas Alta durabilidad Mínimo mantenimiento Fábrica de cabañas El Picapalo Teléfono 03438 421 063 Bobril Entre Ríos Complejo turístico Bahía Rosales En Santa Elena Entre Ríos Ofrece cabañas totalmente equipadas Y climatizadas Además Cuenta con piscina central Jacuzzi Cervecería Y restaurante Ubicación privilegiada Sobre la costanera Consultas y reservas Al teléfono 03437 481989 O 03437 1545 3061 Si tenés cachorro Esperá que cree Vamos Juan que se viene Vamos Este es el lugar de Juan Este es el lugar de Juan Esta mañana Escuaca Manduvecito Manduvecito Muy bien Volvimos eh Nos reivindicamos Vamos eh Vamos a ver si metemos otro más Lindo Manduvecito amarillo Para la fritanga del mediodía Y buscá dos buenos cantores del pago y acelos padrino Que ella sea calandria Costera orgullosa con miel Amarillo Bueno Que lindo Manduvecito Si tenés cachorro Dios te lo conserve Otro Manduvecito Otro Manduvecito Vamos a pasarlo por allá Debe estar el dado vuelta Pero bueno la vamos a sacar y después Desenganchamos la línea Me tocó Saqué un Manduvecito Grande Juan Bueno esta mañana se me fueron dos cachorros Uno me cortó Lo venía trayendo Y una palometa Se ve que la morena queda por acá arriba Cuando venía con el cachorrito La morena cortó la transa y se fue Y otro que se soltó Que no lo pudimos levantar Pero bueno lo filmamos cuando estaba enganchado en la línea Varios piques de cachorro de surubie Muchos Mandubés amarillos y cucharones Un pique realmente muy importante Hay que encontrar el lugar Como en este pocito que llegamos esta mañana Apenas amanecía Tuvimos un montón de piques Luego tuvimos que movernos Volvimos ahora Llegado el mediodía a este lugar Y otra vez el pique Así que seguimos Disfrutando de esta pesca Aquí en Callasta Juan Sacá eso también Vamos a sacar ese Ya que estamos Con la cámara en mano Flipando Voy a sacar uno con tu caña Marcelo Con la silbara De estreno Esta silbara ¿De dónde? De la casa del pescador Por supuesto Chubut Chubut 577 Pueden adquirir los mejores equipos de pesca Para venir a disfrutar Otro Mandubé amarillo Es impresionante la cantidad Que entró en esta crecida De esta especie Mucho Mandubé amarillo Nosotros bueno Cuando lleguemos al quincho De guardería náutica Don Eduardo Vamos a compartir una fritanga Con toda la gente Todos los amigos Así que bueno Medida Como para la fritanga Vamos a guardar Por supuesto Los cachorritos Que hemos sacado Los hemos devuelto Así que bueno Mandubé para la fritanga Que fije pacuces Volvimos al pocito De esta mañana Y no falla Un amarillo Un lindo amarillo Un lindo amarillo Todo con morena chica Estamos pescando Ahí pueden ver la morena El pedacito Que hermoso amarillo Bueno Marcos Espectacular Una variada Espectacular Es completamente completa Si tenés cachorro Pique bastante rápido Y pesado Pero un mandubé Un cucharón Picó como cachorro Por ahí Estábamos diciendo Que puede venir otra sorpresa En cualquier momento Pero Si Uno está esperando Lindo mandubé Cucharón Bueno Las dos especies Hemos sacado mucha cantidad Pero más Predomina El mandubé amarillo Ahí tiene otro Otro Marcelo Bueno Vamos con Marcelo Peguen el caique Pa' que panza arriba Voyen en el río Otro amarillo Este es grande Este es lindo Yo creo Yo creo que es el más grandecito De todos Este Lindo mandubé Muy bien Espectacular Bárbara Qué linda pesca Una barba De una pesca Realmente Fabulosa Dobla la rodilla De frente A tu río Mirá 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 Tino dice Bueno La última parada Ya ha llegado El mediodía Unos pocitos Que tenía Ahí reservaditos Medios ocultos Vamos a ver Dice Si podemos sacar El broche de oro Algún surubí Más o menos bueno Parece un lindo cachorrito Lindo cachorrito Sí señor Bueno Bueno Pino Como siempre decimos No falla Venir con Pino A estos lugares Si dice Vamos a sacar Surubí Bueno Hay surubí Los sacamos Varios Comen tan lindo Ranchito Usted debe ser feliz Vamos Marcelo Se me tenía que dar hoy Estuve No sé la cantidad De posibilidad Mirá como se soltó ¿No falló esta? Esta no falló Mirá que lindo cachorrito Bárbaro Bueno Espectacular La pesca que hicimos hoy En media jornada Sí sí Mandubí Es de dos clases Sacamos también Amarillos De buen porte Cachorritos Se nos fueron Mucha cantidad De cachorritos Bueno Por mala suerte Pero Aquí está El broche de oro Lo vamos a devolver Como corresponde Tenemos que cuidar Estas especies Hay mucha cantidad Por la bendición De esta crecida Que siempre nos trae Cantidad De estas especies Pero hay que cuidarla Este cachorrito Es un cachorro Muy pequeño Así que Hay que devolverlo Eso Adiós amiguitos Vamos Que allá está No me la cuente Ni hable de caja Las va a tirar Aquí Goya Goya Para el país En la fiesta Nacional Del Surubí Se viene La fiesta Nacional Del Surubí 2016 41 años De historia Del 25 de abril Al 1 de mayo La fiesta De la pesca Más grande Del mundo Está en Goya Arranca Arranca el miércoles La entregada De lanchas Más grande Del mundo Con más de 900 Lanchas Pasando frente a Goya Y el domingo Finaliza el concurso Con un desayuno Para los pescadores Por la tarde El festival De la familia En el predio Costa Surubí Y a la noche La gran cena De pescadores Con más de 5000 Comensales Y la entrega De premios A los ganadores Que en esta edición Se van a llevar Más de un millón Y medio De pesos En premios Preparate Porque se viene Una edición Más De la pesca Más importante De todas La fiesta Nacional Del Surubí 2016 Te esperamos Chamigo Pescador Otro lindo Pique Marcelo A ver Que es Parece cachorro Bueno Un tres puntos Mirá Bueno Lo que falta Es Hermoso Que es muy similar Al cachorrito El Surubí Tanto por el tamaño Como por Mira los viejos Miren Que hermoso Mirá Bueno Que foto Marcelo Con este bicho Que hermoso Que baja hermosa Por su barrosa Profundidad Soy un paisano Bueno Un moncholo Bueno un moncholo La especie Que faltaba La especie Que faltaba Realmente Mirá vos Para sumar a la variada Mirá Era lo que faltaba Era lo que faltaba Pino Hemos sacado de todo Con una expectada Con una expectada No falla Pino Con vos no falla Años son Como decíamos Pino Bueno Hay que agradecer A estas crecidas Hay mucha gente Que se ve afectada No es cierto Con la crecida La gente que vive Claro En cercanías del río Pero para esto Para la fauna Íctica Para todas las especies Favorece Porque se siguen Reproduciendo Entran especies nuevas Podemos ver En cada crecida Sucede esto Y hoy fue otro Otro ejemplo De lo que estamos hablando Realmente Mucha cantidad Afecta mucho A los ganaderos Que tienen animales En la isla Incluso A los pescadores Nosotros mismos Que trabajamos Como será El mes de febrero Fue medio crítico Pero bueno También tenemos ahora Esta recompensa Que podemos Que dejó la crecida Esperemos Que no suceda Bueno Hay un informe De que va a seguir creciendo Y mucho Esperemos que se equivoque Esta gente Que brinda estos pronósticos Porque afecta mucho De mantenerse así Al río Hasta el invierno Vamos a tener pesca asegurada Por lo menos En todo el año Así que Realmente Una barbaridad Como siempre Mencionamos Guardería Náutica Don Eduardo Los mejores servicios Llámenlo Marquitos Vengan a disfrutar De esto Que es imperdible En las cercanías De la ciudad De Santa Fe Nosotros estamos También cerca A 160 kilómetros Todo esto Lo pueden disfrutar Aquí en Calla Está Y subo a la luna En la canoa Y allí descanso Echa un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Ahí Cristo De los pescadores Por acá Estamos en el quinto El fuego no se apaga nunca No Acá no Las 24 horas Acá tenemos Una frisada Más de manduver Pati De toda la variada Que hicimos esta mañana Es espectacular ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pesca? ¿Todo bien? De acá mejor De acá mejor ¿Eh?